Salves medio vivo Emigraron todas esas cosas buenas, penas, solo penas, ahí dentro de mí Todo por haberme equivocado, por haber provocado que te alejarás de mí Te pido que perdones mis errores, me devuelvas tus amores Yo no sé vivir sin ti No sé vivir, no sé vivir Vivir sin ti, no sé No sé vivir, no sé vivir Vivir sin ti, no sé Sabes tu recuerdo, juguetea con mi sombra Mi soledad te nombra y tú no estás aquí Sabes enigrar todas esas cosas buenas Y penas, solo penas hay dentro de mí Todo por haberme equivocado y por haber provocado Que te alejarás de mí Te pido que perdones mis errores Me devuelvas tus amores Yo no sé vivir sin ti No sé vivir, no sé vivir Vivir sin ti, no sé No sé vivir Vivir sin ti, no sé Vivir sin ti, no sé Vivir sin ti, no sé